Vamos a continuar nuestro programa de esta semana y lo hacemos ya sin perder ni un solo instante saludando a nuestro habitual colaborador, él es el abogado Oscar López. Oscar, ¿qué tal? Muy buena. Buenas, ¿qué tal Ale? ¿Cómo estamos? Bueno, pues muy bien. El tema de esta semana no podía ser otro que lo que está sucediendo en el muelle de Arguineín. Máxime, Oscar, cuando vienes directamente de allí de actuar de abogado de oficio junto a tus otros compañeros que están haciendo esa labor durante estos días y bueno, lo primero que te pregunto, ¿qué te has encontrado? Bueno, a ver cómo empezamos. Es una situación bastante complicada. Nosotros nos citaron, ayer por la tarde nos llamaron del colegio de abogados porque hoy van a notificar el decreto de expulsión a varios inmigrantes. La patera 465, si no recuerdo mal, porque ya la tienen ya contabilizada. Y nada, cuando llegamos a las 9 de la mañana ni siquiera llega la policía. Pues imagínate, nosotros estábamos, éramos unos 15 abogados por ahí al sol de las 9 de la mañana sin tener sombra, menos más que nos dejaron un poquito de agua a los policías. Y si nosotros nos pasamos más de una hora y media que tardaron en llegar los policías y demás, no te quiero imaginar cómo lo estarán pasando. Ahora mismo habían 1.700 personas, 1.700 migrantes ahí en el muelle de Arguineín. Y es muy complicado. La asistencia es súper complicada porque no te puedes entrevistar con ellos. Aparte de la distancia de seguridad que es normal. No te dejan entrevistarte reservadamente con ellos. No hay instalaciones, no hay ni siquiera una carpa con una sillita, nada. En medio del muelle los colocan en filas. Cada uno tenemos 7 asignados a tus 7 clientes. Y así te comunicas con ellos, con la traductora al lado, que es la que habla con ellos. Y bueno, en mi caso me tocaron 7 marroquíes, todos mayores de edad. Y que decían todos que emigraban por cuestiones económicas. Y poco más, se les ganó firmar el decreto. Nosotros comparecemos allí un poco para asistirles y comunicarles los derechos que tienen, de recursos, etc. Y las condiciones lamentables, en lo que yo estuve allí, pues una fila inmensa para ir a recoger bocadillos y zumos, están como divididos en, vamos a llamarlo, corrales o cuadras, con las vallas típicas de fiestas municipales y demás. Sí, hemos visto también esas cintas de peligro que habitualmente se ponen también en las obras. Efectivamente, sí están como distribuidos. Pero vamos, que ahí no hay control ninguno. Se hacen de un lado para otro, si quieren. Y incluso los que se supone que están contagiados de COVID están en una carpa aislado, pero hay muchos otros que están, y ahí se escucha entre policías o los de la CUR Roja y demás, que vamos, que no hay control, que si hay uno contagiado, incluso se puede intermesclar con los otros y contagia a uno. Eso es un despropósito, la verdad. Y las circunstancias con las que están, pues humanitariamente es deplorable. Y es cierto que están más de 72 horas allí, digan lo que digan. Sí, sí, sí. Bueno, es que ese aspecto que ha sido el que se ha comentado al inicio de esta semana, que lógicamente no se ha sustentado porque el propio ministro estuvo aquí, se le contó precisamente qué era lo que estaba pasando, por lo tanto mentir, yo creo que ya es lo último que se puede hacer. Vuelvo a repetir, Máximo, cuando estuvo, nosotros lo comprobamos de primera mano, estuvo bastante tiempo, se reunió primero en sede de delegación del gobierno y luego estuvo sobre el muelle de Arquineguín y pudo hablar incluso seguro con algunos de los migrantes que se encontraban ese día sobre el muelle y sabía perfectamente que la situación, en algunos casos, hablan de más de 15 días de los que están ahora mismo en el muelle. Y seguro, seguro que sí que es así. Yo no soy nadie, soy, pero como ciudadano, como ciudadano yo también pediría la dimisión del delegado del gobierno y del ministro del interior porque no están gestionando las cosas bien, no se está haciendo nada, absolutamente nada bien desde hace más de tres meses. Entonces esto es inacción política o no querer solucionar. Incluso es que no se está cumpliendo la ley porque la ley establece que se puede estar retenido, o detenido, yo me lo como quieras, 72 horas para reseñas y se tiene que pasar de disposición judicial. No se están pasando los migrantes de disposición judicial al juez de instrucción, que lo establece la ley de extranjería. Concretamente al juez de instrucción del partido, de aquí en este caso se me ha hecho la metida de Arquineguín, porque llegan aquí al Quineguín, y el juez es el que decide si los deja en libertad o si los interna. Ya sea en un CIE, en un campamento análogo, preparado para recibir a estos inmigrantes, y puede estar retenido un máximo de 60 días, que también se establece este plazo en los días de extranjería. Se tiene que cumplir la ley de extranjería y no se está cumpliendo, ni se está pasando de disposición judicial y se está metiendo en CIE sin un auto del juez que lo motive y que lo fundamente, y que lo ordene. Esto que dice Oscar, puede tener responsabilidad judicial, ¿no? Sí, sí, me parece que fue el presidente Cabildo que dijo que iba a interponer una querella contra la delegación del gobierno. Bueno, el primero que lo ha hecho ha sido el ayuntamiento, ¿no? Y el ayuntamiento también, en verdad, ha denunciado la situación que están los... Pero por vulneración de los derechos fundamentales y demás, pero es que esto, es que ni siquiera... Vamos a... En los derechos fundamentales nunca se van a olvidar, evidentemente, que hay que tenerlos bien, y están allí en una situación migratoria complicada, vienen... Estamos desbordados, ¿vale? Llegan al muy Alguineguín, vamos a cumplir la ley de extranjería. 72 horas pueden estar aquí. Después, a disposición judicial para que un entrenamiento en un CIE, o en Barranco Seco, o en unas instalaciones militares, pero baja el efecto. Que han tenido tiempo a su hora para prepararla. Y no dejarlos en Alguineguín, porque eso es triste. Son carpas chiquititas, de media altura, no son ni muy altas, como yo duermo en el suelo, de aquella manera, comiendo bocadillo, mañana, tarde y noche. Yo hoy vi, bueno, el olor es... Considerable. Gente descarsa. No le dejan entrar a los medios. ¿Por qué no dejan entrar a los medios? El periodista que quiere entrar, que firme su responsabilidad, de que él quiere entrar ahí, quiere grabar. Por el tema de COVID. Porque no dejan entrar a la prensa. Sí, sí, sí. Es tremendo. La situación, Oscar, es la que hemos ido contando, la que se ha venido contando en los medios, y es la que es. Pero contigo queremos volver a repetir aquello... Bueno, ¿recuerdas cuando hablábamos? En septiembre, cuando esta ola empezaba ya a ser considerable, y ya entonces explicábamos que estas personas, cuando entran, no son ningunos delincuentes. Están, como tú me decías, ante una falta administrativa. Y, pues, evidentemente, cumpliendo con esa normativa, 72 horas después podrían estar en la calle, que es lo que han querido hacer con esos 200 del pasado martes, que ese es otro disparate, una vez más de una descoordinación, que no se explica, y que hoy lo que se está diciendo es que ha sido un error policial. Imagínate, los compañeros, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cómo le han podido sentar esa noticia hoy. Ya te digo que yo estuve hoy por el mayor Aquineguín, y allí hablando con los policías nos decían que... que las de la policía, desde luego, que ellos no han sido. Y que no hay que ser muy listos para saber de dónde ha venido esa orden. Y eso nos lo decían varios policieros, que estuvimos hablando esta mañana allí con ellos, incluso una periodista que se acercó a hacer un par de preguntas a los policías y demás. Esto no es una decisión que se ataca de ningún policía, es una decisión, además, de carácter o de índole político, que viene de las más altas esferas, no viene ni siquiera del gobierno canadien. Entonces, esto es escurrir el bulto y tirar la culpa de un muerto a otro. Pero vamos, que cierto es que no puede estar más de 72 horas detenidos, retenidos en el medio Aquineguín, que tienen que pasar a disposición judicial, porque se les pase a disposición judicial, que eso también se establece en la ley. Y luego, a los centros habilitados al efecto, que pueden estar 60 días retenidos, que la única, o bueno, la única, que pueden estar en libertad, pero no tienen la libertad de ambulatorio por el territorio nacional. Bueno, porque han estado irregularmente en el país, son inmigrantes ilegales, por lo tanto no tienen documentación que les habilita estar en España, y por eso se les tramita un decreto de expulsión. Ahora, que es verdad que las fronteras están cerradas, que esto también es política internacional, pero que tomen medidas al respecto y soluciones. Durante que tenemos el problema aquí, ya que una vez que llega, hay que tratarlo con dignidad. Bueno, lo último que ha pasado ha sido que han podido viajar 200 de ellos hacia Tenerife, con la intención de coger un barco hacia Huelva, y la misma documentación, ¿no?, que les permitía comprar el billete de Gran Canaria a Tenerife, luego delegación del gobierno les ha negado la posibilidad de marchar hacia Huelva, cosa que no se entiende. Quiero ver esa denegación de la delegación del gobierno. Quiero ver en qué se fundamenta para proveerle el viaje a Huelva. Porque eso tiene que ser una prevalicación de todas, todas. Es imposible. Si yo le doy un NIE, que es verdad, que tampoco España le tiene que dar un NIE. Pero España se lo da porque está bien documentado, muchos no tienen pasaporte, encima le damos un NIE, ¿vale? Si están en libertad, con ese NIE, ellos pueden, si tienen sus medios económicos y demás, pueden comprar un billete, desplazarse, porque están en libertad, no están ni siquiera en UCI. Entonces, es normal que viajen y que se quieran ir, porque yo no quería estar en Canarias, ni siquiera quiero que quiera estar en España, que se realice para el norte de Europa. Sí, sí, muchos de ellos. Bueno, entonces, a ver ahora por qué. Yo sí puedo viajar de Gran Canaria a Tenerife, pero de Tenerife a Huelva no puedo. Que me lo explique y que la delegación del gobierno me diga a mí, o que nos documente, que le facilite a la prensa ese documento, por el cual, fundamentándose en qué artículo, le deniegan el transporte a la península. ¿Qué pasa? Que quieren, es que al final, esto en general, como ya se estaba diciendo, más xenofobia, más radicalismo, porque no se están haciendo las cosas bien. estamos aquí en Canarias, como si fuéramos, muchas veces, como una colonia, aquí encerrados, en islas, que no tenemos grandes dimensiones, aguantando toda esta cantidad de inmigrantes, que no hay solidaridad entre las comunidades autónomas ni entre los países de Unión Europea, ni siquiera. Entonces, es verdad que Canarias es imposible con el CIE que hay, con los centros de cais, que asuma esta cantidad de inmigrantes. Si no hay alguien ahí, no es una solución, ni siquiera Barranco Cero. Hay que pedir solidaridad al conjunto del Estado y también a Europa para que ayuden en esta crisis migratoria y reciban inmigrantes. Bueno, en fin, no tiene fácil solución, eso está claro, tú lo has comprobado de primera mano, pero lo que sí es que no se entiende la descoordinación y tampoco se entiende que no se cumpla con la ley, algo tan básico como lo que tú me contabas y la situación que has podido vivir en la mañana de hoy que es tremenda, ¿no? Es tremenda lo que se está viviendo ahí con altas temperaturas en este momento. No sé qué es peor, si las altas temperaturas de estos días o si dentro de... Si esto continúa, venga algún mal tiempo de estos de los que a veces vienen al sur y hace también estragos, pero en definitiva, Oscar, seguro que nadie entiende el por qué no se ponen los medios de una vez por todas, ¿no? ¿Qué es lo que falta? Porque medios del Estado y Europa tiene, ¿no sabemos qué es lo que está sucediendo? Pues yo tampoco tengo la respuesta, la verdad que es inacción, yo creo que es inacción y descoordinación, no se sabe muy bien desde Madrid, creo yo, qué es lo que se está haciendo aquí o cómo tienen que hacer las cosas aquí. No han hecho nada, absolutamente nada más que meter o llevar a los inmigrantes a los hoteles, que hay más de 6.000 en los hoteles. Bueno, es una alternativa, gracias que, bueno, gracias, por desgracia, hay COVID y estamos en una situación de que no están llegando turistas, pues han podido tirar de hoteles, pero cuando esto, que ya esperemos que el año que viene, a principios del año que viene, esto empieza a cambiar, empiezan a llegar los turistas, ¿qué hacemos con esos inmigrantes? No nos llevamos, más de 60 días retenidos y no pueden estar. Ya. Ellos tienen libertad de moratoria. La ley de extranjería, que también me gustaría aclarar, porque a veces escucho, es que encima le proporcionamos un abogado, es que encima un traductor, es que encima, es que la ley de extranjería le da a los inmigrantes, a los extranjeros que llegan a España los mismos derechos que la Constitución nos da a los españoles, del título 1 de la Constitución, para los españoles tienen los extranjeros en España. ¿Vale? Y la ley de extranjería le da el derecho a una justicia, a una justicia respectiva, a una justicia gratuita, abogado del turno de oficio, etcétera, etcétera, lejos de recursos. ¿Vale? Si se les llega la entrada y ellos tienen también lejos de recursos, porque así lo establece la ley y que nos hemos dado a todos los españoles. Entonces, hay que respetarla para lo bueno y para lo malo. Y también, en el caso de las 72 horas, es cierto, pero luego hay que pasarlo por disposición judicial y aún sigue. Y si en 45 días no se deporta, que también es el plazo que está estipulado para hacer las devoluciones, pues esto es lo que hay. Sí, sí. Bueno, y otra de las dificultades es que no hay convenios con algunos de esos países, Que no aceptan esas deportaciones, porque sí es verdad que hoy has atendido a algunos que entiendo que sí hay ese convenio y se les podrá deportar, como hemos visto una cantidad insignificante en las últimas semanas, pero claro, son tantos y se acumulan durante estos días tantos que entiendo que también esa vía es complicada. Porque se pongan medios, más medios policiales, más medios administrativos, más medios y también de política internacional. Si España quiere y Europa quiere, vaya con un acuerdo con Marruecos, comunitarios, con los países que sean. Es verdad que hay que diferenciar entre los que vienen por motivos de asilo o refugiados, etcétera, etcétera, que eso sí tiene todas las garantías legales y para eso también vamos nosotros al muelle a comprobar la situación por la que ellos vienen aquí, pero los otros, la gran mayoría, hay que negociar, ya sea con Marruecos, sea con el país de origen que sea y vamos a ver, a nadie se nos escapa que quien quiere puede y se llega a un acuerdo con la posición de fuerza que tiene Europa con Marruecos y también España que tiene que hacerse valer porque tampoco la solución no es llevar a la Armada a la frontera que se está diciendo, quizás sea una solución para amedrentar o para que los emigrantes no salgan. Intimidad un poco es lo que se quiere. Y los que salgan y llegan a la línea costera, ¿qué hacen? Que den la vuelta o les disparan y si no dan la vuelta es que es complicado. Esto es política internacional que van a llegar a un acuerdo si quieren y Marruecos, sea COVID o no sea COVID, son sus ciudadanos, vuelven a sus países y se les deporte. Es que no queda otra solución o si no, estamos como estamos. Oye, Oscar, que vienes con poco tiempo, no sé si quieres aclarar alguna cosa más hemos aclarado otra vez pues lo más importante sobre todo para que no crezca esa tensión que está subiendo, sobre todo social, la gente no entiende qué es lo que está pasando, lo que tú decías, algunas cosas que se escuchan y que no se ajustan a la ley porque la gente muchas veces no conoce la ley pero está bien que tú no lo hayas explicado aunque ya te digo que la tensión social que ahora mismo se vive no la vamos a parar nosotros aquí tan fácilmente. Hombre, a mí me gustaría aclarar que esto es una cuestión jurídica compleja que se nos escapa no solo en España sino con mucha política internacional encima comunitaria y aún así atendiendo solo a la legislación española es complejo, un tema muy complejo cómo tratar a estas personas que no dejan de ser personas con todos los derechos humanos con todos los mismos derechos que tenemos nosotros en España y eso también tenemos que entenderlo e intentar calmar a la población aunque no haya radicalismo que haya comprensión que esta gente emigra por circunstancias por las que también los canarios especialmente hemos emigrado o han emigrado en el pasado y hay que tener también que ellos no son los culpables ellos no son los culpables cuando llegan aquí vienen las condiciones que vienen y sufren lo que sufren pues una vez que estén aquí hay que tratarlos con la dignidad que se merecen pero es cierto que también hay que cumplir la ley y entonces en esta línea tan fina es donde tenemos que mover y luego por último decir que en cuanto a lo que nos atañe a nosotros como abogados y en el colegio de abogados y nuestra función si me gustaría reclamar un poco más de dignidad en el trato en la asistencia que tenemos allí con ellos si porque esas otras no les dan ningún tipo de protección no no ningún tipo de protección la tenemos que llevar nosotros si el colegio de abogados nos dan las máscaras transparentes y no dicen que llevamos guantes y demás pero no nos dan EPI y demás tampoco nos dan allí en el muelle y las condiciones en las que hablamos con ellos que nos entrevistamos con ellos ni siquiera reteformar ese pago en cada uno es de como te conté de aquella manera y así no puede seguir haciendo las cosas al final se está también vulnerando sus derechos y luego también un poquito de comprensión porque en principio nosotros firmamos en comisaría y luego le notificaban a ellos los decretos con la traductora cuando el COVID y demás para el contagio pero eso la verdad que estaba mal hecho entonces ahora estamos yendo al muelle a alguien ahí a entrevistarnos con ellos como se debe hacer y me parece que hay alguna reticencia de que ahora tengamos que estar haciendo esto en el muelle porque ellos porque tenemos que ir al muelle y desplazarnos pues es como se tienen que hacer las cosas como se deben hacer y ellos tienen que habilitar los espacios de respeto y demás y que respeten también la función no solo de los abogados sino de todos los profesionales que estamos acudiendo allí los autores o Cruz Roja o UNG etcétera y los propios policías que están en condiciones muy lamentables allí sí, sí, sí esto también ellos se han cojado de hecho lo han comentado algunos representantes sindicales de algunos de estos cuerpos pues hablando precisamente de que algunos de sus compañeros pues se habían tenido que poner de baja precisamente porque no soportaban esa tensión de lo que se está viviendo allí oye Oscar no sé que le falta este año 2020 para seguir empeorando pero cada semana que pasa alguna 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 sucede no sé seguimos manteniéndonos siendo optimistas pero uno va perdiendo el optimismo por el camino vamos a no decirlo mucho por si acaso vayamos a recibir alguna sorpresa más esperemos que en 2021 la cosa empiece a cambiar ojalá que sí sí Oscar nada suerte porque vas a seguir yendo entiendo que cada vez que te notifiquen tendrás que ir hacia el muelle hacia el muelle ojalá que se solucione este problema y que se les habilite una zona adecuada precisamente para esa para esa atención esperemos que así sea y sí ya esta es la séptima vez que voy y yo como letrado y me temo que voy a tener que ir a algunas que otras más pues sí pues sí porque lo que dicen es que van a seguir que van a seguir viniendo Oscar nada muchísimas gracias amigos hasta otra próxima ocasión vale gracias a ustedes saludos vamos a continuar aquí dejamos a nuestro colaborador Oscar López y vamos a seguir hablando de este tema es el tema de la semana sin duda la crisis migratoria todo lo ocurrido el martes por la tarde y la crisis que continúa porque lo cierto es que la solución de momento no llega al campamento del muelle de Arguine vamos con la última hora y con las últimas declaraciones de la alcaldesa de nuestro municipio Onalia Bueno nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video